Hola, soy Mijangos de Noizelab y quiero invitarlos a Campus Party México, su segunda edición, que será del 9 al 15 de agosto en el centro Vancomer, donde vamos a ser los encargados de la música. ¿Qué tenemos, Eric? Algunos workshops, nuevas tecnologías aplicadas en la música y la música con las imágenes también, toda esta parte musical va a estar bastante buena, no se lo pierdan. ¿Qué más hay, Clauro? Talleres de mashup, igual de producción musical, fiesta, DJs, productores, arte en nuevos medios y muchas cosas más. Los esperamos entonces, Campus Party México, 2010, del 9 al 15 de agosto.